Manuelita tiene tres años larguitos, va para los cuatro y la voy a amar hasta que tenga 150 años mejor dicho. Cuando empezó a que le pesara colores, que le pesara plastilina y ella empezaba a amasar con los pies. Ya averigüe que era lo que estaban construyendo y me dijeron que iban a construir una fundación que era para todo el eje cafetero. Hicimos el proceso de inscripción, con ella ya empezaron a programarle que las citas, la han visto todos los especialistas que tiene la fundación. Creo que ha sido un regalito de Dios para los papás. Hemos trabajado en el proceso de que ella, sus pies, sean sus pies y sus manos. Estamos trabajando lo que es fortaleciendo su proceso de motricidad en conductas motoras grandes como la marcha, la carrera, subir y bajar escaleras, el paso de obstáculos. Subimos, uno, dos, tres.